Música 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 Entonces... Si que me ves más No me ves más Tormes a tu lado Si que te miras No te entiendes Y tú no te lo tomas Y yo No te perdonaré No me perdonaré Si una vez voy Te aconceré No te perdonaré Si no me ves más Te pido a las raíces Rúmero te vas Y tú no te perdonaré Me vení Pau